mirad la gallina eh con todos los pollicos, mirad los pechones los más grandes son las gallinas normal, mira este de aquí que tiene como una raya en el ojo ese es araucano que este queda ahí y el blanco ese también, los pequeñitos son de gallina quica, de la madre esa, son los huevos, no de esas de atrás, son los pollicos, y el ruido que hace es para llamar a los pollicos, veis, cloc, 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 le está llamando, cuando se dice que está cueca la gallina, y aquí, cloc, 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 está llamando, mirad como así, ya veréis, habéis visto como vuelva por ellos la gallina, mirad, cuando te llevan todo se va allá, el señor acodoní se ha metido para donde la gallina, mirad que chidos eh, mirad, si voy para allá la gallina, ya veréis, mirad, mirad, mirad como vuelva por ellos, mirad, 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 mirad ¡Gracias!